vivir en presencia un espacio para compartir la paz del ser por rescarendalla radio la radio con conciencia hola amigos amigas qué bueno estar nuevamente aquí juntos en vivir en presencia feliz ahora a todos te habla verónica hernández desde la ciudad de caracas venezuela esta caracas que a medida que se acerca diciembre más allá del caos de la superficie se va vistiendo con cielos muy azules y nubes muy blancas y la temperatura una delicia y esas montañas que para este momento ya están tan verdes gracias a las lluvias que han caído unos paisajes hermosos que nos invitan a la reconciliación escuchas vivir en presencia un espacio donde celebramos la alegría de ser una hora para conversar sobre temas que nos apoyen a expandir nuestra conciencia y conectarnos con esa paz que siempre 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 vive en nuestro interior nos escuchas todos los lunes a las 7 pm hora de méxico y 7 y 30 pm hora de venezuela por triple doble b lanuevaluzradio.net y hay repeticiones del programa en la radio los jueves y los domingos y luego los programas van quedando almacenados en el canal de la radio en ivox para que los escuches cuando quieras muchas gracias por estar aquí en sintonía cualquiera sea tu momento de la hora en el que me escuchas muchísimas gracias a cada uno de ustedes caminamos juntos y nos apoyamos y como siempre me pueden escribir a través de vero arroba lanuevaluzradio.net y mi dirección en twitter es arroba veroyosoy también tienen a su disposición el blog de vivir en presencia que es triple doble b vivirenpresencia.blogspot.com también la página de la radio en facebook y nuestra página triple doble b lanuevaluz.net adicionalmente pueden dejar sus comentarios y mensajes en la zona de vivir en presencia en la radio gracias gracias a todos por los mensajes que me envían a través de distintos medios por su participación por compartir por recomendar vivir en presencia y gracias también a todas las personas que me escriben contándome y compartiendo conmigo sus temas personales y cómo han ido encontrando más paz y plenitud al ir siguiendo los consejos de los programas me siento muy muy honrada por esos emails y por la confianza que depositan en mí si desean hacer como siempre alguna donación que apoye la producción de estos programas pueden hacerlo a través de paypal para ello escribenme a mi correo y les indico cómo pueden proceder y también ya coloque un botón donar en mi blog que pueden utilizar le dan clic a ese botón y pueden seguir el procedimiento de una forma muy sencilla y también para aquellas personas que desean algún tipo de terapia o consulta de orientación a distancia podemos procesar el pago a través de paypal hoy nuestro tema para compartir está centrado en las relaciones una mirada un poco diferente a las relaciones hace ya semanas que estoy con ese tema rondando en mi interior pero por una u otra cosa ha sido aplazado y pues este es el momento todo es simplemente cuando es verdad cuando pensamos en eso de las relaciones es casi inevitable que lo primero que nos viene a la mente son las relaciones con otras personas y sobre todo relaciones de pareja familiares amigos y por supuesto que es así porque es en este tipo de relaciones que están lo que podríamos llamar nuestros más grandes ídolos nuestros más grandes apegos además de las relaciones entre personas son las relaciones que están son más complejas porque cada persona cada personaje es todo un mundo hecho de relaciones así que cuando hablamos de una relación con otro personaje estamos hablando de dos mundos de relaciones relacionándose entre sí así que no es de extrañar que allí se escondan los mayores miedos temores apegos donde cada parte defiende y se aferra a sus propias historias por lo general en la medida que una relación en particular se nos hace más importante más vital en cuanto a su impacto en nuestra plenitud y felicidad decimos esta relación es muy importante es muy especial y por otro lado es justamente en ese tipo de relaciones donde además de estar nuestros apegos miedos y deseos también están siempre presente las mayores lecciones e invitaciones de la divinidad a soltar y simplemente ser posiblemente si ya te has tomado tiempo para observarte y observar el mundo desde una postura más desapasionada y neutral si practicas en tu día a día colocarte en la postura del observador y observar lo que incluye por supuesto observar a tu personaje mientras interactúa en el mundo entonces poco a poco te habrás dado cuenta que todo es una relación todo este mundo está basado y construido sobre relaciones y por supuesto el personaje que representamos y en el que está depositada nuestra identidad está totalmente construido por relaciones sin lo relacional el personaje se cae completo se desarma se desmorona casi podríamos decir que deja de haber un personaje el personaje el ego es un ente virtual relativo construido por miles y miles de ideas relativas asociadas condicionamientos entre tejidos unos con otros toda la matrix de la que hablábamos en el programa anterior es un inmenso entramado un gigantesco tejido de conceptos historias creencias opiniones puntos de vista que giran alrededor de miles y millones de relaciones con personas cosas circunstancias eventos y aunque las relaciones parecen ser muy distintas su base en profundidad son bastante parecidas si en este momento apareciera frente a mí un objeto extraño que nunca he visto y no tengo ni la remota idea de lo que es a simple vista asumiendo que lo percibiera por supuesto pues mi mente está programada para reaccionar a la velocidad luz luz y comenzar a tratar de establecer una relación con ese objeto para decidir cómo debo actuar o qué debo hacer frente a ese objeto totalmente nuevo la mente recurre a los sentidos y a las referencias que brinda la memoria para comparar ese objeto con objetos conocidos del pasado y definir el nuevo objeto que tengo ante mí conocerlo sacar una conclusión cómo se ve a qué se parece cuál es su color forma hace ruido se mueve no se mueve hace algo que hace para qué sirve se parece a otras cosas que conozco será peligroso confiable es algo bueno o malo cómo debo comportarme frente a él me acerco me alejo cómo me siento ni siquiera tengo que plantearme el establecer una relación con el simple hecho de que ese objeto esté ahí frente a mí la relación comienza a generarse en automático todo este mundo que percibimos con nuestros sentidos son relaciones es relacional el solo hecho de percibir está basado y centrado per se en una relación entre dos lo que se percibe y quien lo percibe es decir una relación sujeto objeto y en esta interacción sujeto objeto pues también tenemos que todo tiene sentido en relación a otra cosa con la que se compara por ejemplo la noche tiene sentido porque hay algo que es del día lo alto tiene sentido porque hay otra cosa que es bajo lo caliente por aquí hay algo que frío lo pequeño porque hay algo que es grande lo inofensivo tiene sentido porque hay otro concepto otra cosa que es peligrosa los significados de cada cosa se van estableciendo en relación a los significados de otra cosa por contraste por opuestos y es bastante notorio que cuando nos relacionamos con otras personas esta relación con otras personas se basa en una relación con eso que es mi cuerpo y los cuerpos son muy importantes en las relaciones con las personas son bueno son importantes en la relación con todo el mundo son parte vital en las historias que nos contamos también nos relacionamos con las cosas nuestro coche la casa a los otros coches la ropa el computador ese sinfín de objetos que nos rodean y que vemos por doquier que deseamos que creemos necesitar que creemos que nos ayudan a definirnos también nos relacionamos con lugares con la naturaleza con los animales pero también nos relacionamos con objetos que son abstractos hay un sinfín de objetos abstractos con los cuales establecemos una relación por ejemplo nuestra relación con el concepto de familia con la economía con la educación con el estatus social con la religión con dios con la espiritualidad con la política la alimentación en el ejercicio el trabajo en fin se establecen relaciones con nuestro pensamiento con ese pensador que habla en nuestra cabeza y también con nuestras emociones con todos y cada uno de los objetos que se colocan frente a nosotros sean sólidos o no y de esa manera el personaje que es por decirlo el objeto de mayor rango el ídolo mayor al que estamos más apegados establece una relación con ese otro objeto en nuestro diálogo con atagracín hace dos semanas él nos decía algo que nos ayudaba a ver esto de los objetos y nos decía que es algo que es dependiente y temporal cuando comienzas a aplicar esta simple regla a cualquier cosa que se te ocurra pues te haces la pregunta es esto dependiente es decir depende de otra cosa para hacer lo que es y la otra pregunta es tiene esto un comienzo y un fin una duración temporal si obtienes un sí pues es un objeto temporal relativo que depende de su relación con otro objeto pertenece a ese mundo entramado de relaciones y por lo tanto hay un cambio constante en la danza de los opuestos porque por supuesto que mis percepciones cambian las relaciones cambian lo que ayer me apasionaba hoy no tanto lo que antes era muy importante hoy no lo que antes era indispensable hoy lo puedo desechar o no me hace tanta falta y así vamos en unos momentos de nuestra vida y relaciones que se vuelven muy importantes en otros momentos son otras las relaciones van llevando el pulso y el vaivén de la vida y dándole protagonismo a este personaje la relación de cualquier tipo es el guión de la obra donde el personaje actúa y desarrolla su drama o su comedia o incluso encuentra su liberación fíjense que cuando en los programas anteriores hablábamos del bebé que se percibe a sí mismo unido al entorno y todo ese cúmulo de condicionamientos que comienza a recibir para funcionar en la sociedad y en el mundo también podemos verlo desde las relaciones el bebé está aprendiendo a relacionarse desde relacionarse con el abrazo de su madre hasta con el juguete los sonidos y las sensaciones de su cuerpo y para establecer estas relaciones necesita por decirlo de alguna manera comenzar a separar y a diferenciar todo eso que era un todo percibido por sus sentidos sonidos sensaciones objetos visuales texturas se va separando del resto se le da nombre se le da características cualidades se le asigna una función y desde allí el niño comienza a aprender a interactuar con un sinfín de estímulos exteriores e interiores muy parecido a lo que les decía que pasa se aparece frente a mí un objeto que jamás he visto y todo ese análisis del que les hablaba que ahora se produce en forma automática en realidad se produce de esa manera automático porque es una manera de relacionarme con otra cosa que aprendí y fue reforzada una y otra vez millones de veces desde que era un bebé y pues ese es nuestro tema de hoy vamos a darle una mirada más básica más profunda a las relaciones y entonces nos vamos con nuestro primer corte musical para regresar a seguir compartiendo este tema y nos vamos con una hermosa canción de celine dion que se llama let's talk about love hablemos sobre el amor para regresar a la ¡Suscríbete al canal! 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 una cantidad de información sobre el objeto que viene desde las memorias seguimos observando y los pensamientos dicen pues sirve para beber uy qué rica el agua fresca y también puede servir para colocar una plantita pero qué bueno cuando uno tiene sed y calor beber algo bien frío y sabroso ya empiezan a llegar otras imágenes y en la pantalla de tu mente te ves tú bebiendo algo muy sabroso y siguen emergiendo relaciones alrededor del objeto y ahora vienen pensamientos sobre el beber y las bebidas que son sabrosas para ti o quizás las que no te gustan tanto y fíjate cómo se va entretejiendo toda una serie de otras relaciones ya no estás solo observando el vaso ya estás rememorando aquella vez que recorriste que corriste un maratón y al llegar a la meta sediento te dieron una botella de agua qué bueno y qué fabuloso haber terminado ese maratón lo que me costó entrenar pero lo logré qué alegría cuando llegué a la meta y mi familia me estaba esperando entonces te dices ay ya no estoy simplemente observando el vaso te das cuenta que estás en el pasado en otras cosas con otras personas o situaciones o historias entonces con tu voluntad regresas a observar el vaso y vuelves a lo que simplemente está frente a ti y dices el vaso es alargado el vidrio tiene unas rayitas y viene a tu mente que ya es el último vaso que te queda de esos porque todos los demás se rompieron y qué fastidio cuando se rompe un vaso de vidrio se desparraman los vidrios por todas partes y lo peligroso que es porque puede quedarse un vidrio por ahí y luego uno se corta es mucho mejor tener vasos de acrílico vas a ir a comprar vasos de acrílico esa tienda tan bonita nueva que abrieron con cosas del hogar y entonces te das cuenta que estás con pensamientos e historias sobre el futuro y regresas tu atención al vaso por supuesto este es un ejemplo puede ser muy muy variado y esta simple observación puede hacer que te des cuenta de tantas cosas ahí hay un mundo de descubrimientos que pueden ser muy asombrosos y liberadores o quizás darte un poco de miedo y por supuesto no olvides sonreír al ver cómo funciona todo este mecanismo no estamos buscando enjuiciar al mecanismo ni encontrarle un defecto sólo estamos observando lo más neutralmente posible de hecho puede suceder seguramente suceder aparece un pensamiento que dice pero qué boba soy cómo no puedo siquiera concentrarme en el vaso lo hago todo mal mira pensando en esa tienda algo tan sencillo y no puedo sostener mi atención sobre el vaso o puede decirte un pensamiento pero qué pérdida de tiempo estar aquí mirando un vaso pues observa ese juez que apareció allí atacándote enjuiciándote ese pensamiento de ataque y sonríe déjalo estar no lo toques y regresa al vaso este ejercicio de observación tan sencillo tan sencillo como es nos sirve parece darnos cuenta de tantas cosas tantas y por lo general lo pasamos por alto tenemos la tendencia de pasar por alto lo simple pero fíjate como la mente inmediatamente acude a darle un significado a eso en lo que estás colocando tu atención y como eso sucede en automático de dónde procede todo ese significado pues procede de las memorias del pasado de lo que he aprendido en el pasado sobre ese objeto que llamamos vaso incluso la palabra designada para etiquetarlo vaso es aprendida y todo eso que sucede en automático es una relación entre el que percibe y lo percibido una relación sujeto objeto hay toda una relación alrededor de ese simple objeto es de esta manera me sirve para tal cosa lo uso para esto me gusta no me gusta me evoca otros recuerdos qué interesante por ejemplo que si tú y yo estamos juntos observando el mismo vaso seguramente lo que tendremos en común es que es un vaso y quizás que es para beber pero por lo demás tu relación con ese vaso puede ser muy distinta a mi relación con ese mismo vaso un mismo objeto establece relaciones diferentes con cada observador la relación es tan íntima al observador depende del observador verdad y esto está ilustrado muy bien por una frase de alan watts que nos dice abro comillas el mundo no existe independientemente de aquellos que lo observan y cierro comillas y podemos ver que en esta relación hay un aspecto totalmente funcional el aspecto funcional en nosotros en el personaje funcional le da al objeto un significado un significado funcional le da al objeto una utilidad este objeto sirve para tal función en caso del vaso sirve para beber y contener bebidas u otras cosas y también emerge toda una cantidad de información como parte de esa relación con el vaso que ya no es tan funcional viene de mis historias de mis vivencias es mucho más personal y psicológica y danza entre el pasado y el futuro es lo que podríamos llamar la relación psicológica del personaje con el objeto en este caso con un vaso y pues como les comento muchas cosas suceden y pueden ser descubiertas a partir de este simple observar de un objeto de hecho muchos autores hablan que lo que llamamos diferentes niveles de conciencia no es más que diferentes maneras que toma la relación sujeto objeto nuestro nivel de conciencia se define a través de la manera en la que nos relacionamos con todos los objetos de mi mundo por ejemplo a medida que me voy sintiendo cómoda con esta observación y sea lo que sea que aparece en mi mente en las sensaciones de mi cuerpo y en mis emociones me relajo no les presto atención a todos esos impulsos e información condicionada y simplemente observo el objeto aquí y ahora tal como lo hace un niño pequeño permitiéndole al objeto ser tal como es sin añadir la información condicionada entonces poco a poco se van diluyendo los límites se va diluyendo esa caja de definiciones y significados alrededor del objeto hay influir una unidad con el sujeto sujeto y objeto danzan juntos y lo que queda es un observar lo que está sucediendo es una observación en la unidad en ese todo unificado la relación carece de significado estamos unidos así que la relación como tal se cae o quizás podríamos decir mejor que lo que se cae es el personaje que cree tener una relación con todo y todos y que está hecho construido en base a relaciones por supuesto lo que se nos ocurre pensar enseguida es pero eso es un vaso con mi hijo es otra cosa es así que es una relación muy importante muy especial muy vital no puedo hacer con mi hijo lo mismo que hago con un vaso y bueno ese no puedo es simplemente un no puedo de la personalidad del personaje imagínate la cantidad de condicionamientos pensamientos emociones que surgen cuando observas a tu hijo uno piensa que no puede porque el entramado en esta relación es miles de veces más complejo que con un objeto pero imagínate por un momento unirte sin límites de ser a ser con tu hijo o con otra persona dejando caer los millones y millones de condicionamientos que te hablan de historias de miedos de deseo de apego de control de expectativas de esperanzas a futuro qué impresionante puede ser una relación de corazón a corazón y ahora con esta idea que está flotando en nuestra mente en el aire nos vamos con un pequeño corte musical con Natam Kaur que disfrutes mucho esta canción guay Guide your way on Guide your way on May the long time sun Shine upon you All love surround you And look your light Within you Guide your way on Guide your way on May the long time sun Shine upon you All love surround you And look your light Within you Guide your way on 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 Sage idi iego ¡Suscríbete! 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 No dejes de visitar la radio, te va a encantar, tiene una hermosa música las 24 horas. Y te recuerdo que mi correo electrónico es vero arroba lanuevaluzradio.net y mi dirección en Twitter es arroba veroyosoy. Y hoy estamos dando una mirada un poco más básica y profunda, un poco diferente a eso que llamamos relaciones. Relaciones con las cosas, con las otras personas, con las situaciones, con las instituciones, de todo tipo. Una mirada más simple, más denuda de tantos y tantos condicionamientos. Y en los segmentos anteriores habíamos hablado que el personaje, la personalidad, eso que llamamos ego, está formado por relaciones. Si no está lo relacional, lo relativo, el personaje con todo su guión simplemente pierde fuerza y se viene abajo. Y por supuesto no me creas, simplemente obsérvalo, constata por ti mismo, por ti misma, que esto es así. Con un simple parar y observar, tal como lo comentábamos en el segmento anterior. Date esos momentos de ser el observador, el testigo, de ubicarte en un espacio neutral donde simplemente observas. Observa lo que piensas, tus diálogos interiores. Hay, por ejemplo, algo en esa voz que suena en nuestra cabeza, en eso que llamamos el pensador, que no esté constantemente hablando en función de una relación. Cada uno de los pensamientos que surgen en ese pensador no son relativos. No toman forma en relación a otra cosa, a algo de lo que nos están hablando. ¿De qué podría hablar el pensador si no está constantemente dando opiniones, juicios, puntos de vista y contando historias sobre algo? A veces en mis reflexiones pienso que todo este camino es como venir de un estado de unidad y explotar en millones de relaciones diferentes, para luego, desde esa nueva realidad totalmente relacional, volver a unirnos en uno, que al fin de cuentas es lo que siempre hemos sido. Quizás todo esto que llamamos el mundo de los sueños, maya, luz real, no es más que el sueño de la relación, del otro, de lo separado. Estamos listos para ir soltando esas ideas y reencontrarnos en nuestra verdadera identidad, siempre unidad, siempre uno. O queremos defender a capa y espada mi pequeño mundo relativo, mi pequeño punto de vista. Es interesante poder observar cómo me defino a través de una relación con algo. Mi propio sentido de identidad, ese sentido de identidad falso, por supuesto, mi sentido del yo, ese sentido del yo fluctuante, descansa sobre los hombros de millones y millones de relaciones entrelazadas. De hecho, el sentido del yo cambia a medida que van cambiando las relaciones en mi vida. Y bueno, puedo decir, soy americana, soy de tal país o soy europea, una relación con un lugar. Soy hija de fulano, mi apellido es tal, una relación social, de familia. Soy casada, madre, maestra, judía, adulta, soy rica, pobre. Más y más relaciones saltando como resortes alrededor de algo, de otra cosa. Y esa otra cosa, a su vez, también es relativa. Y entre todas esas relaciones, hay algunas que son muy importantes, muy especiales. Y su importancia, en gran parte, viene dada por el sentido del yo, por la identificación con un personaje determinado, por el hecho de que esa relación me está definiendo. Para algunos es muy importante eso de ser europeo, o ser casado, o ser católico, o ser universitario y con muchos posgrados, o ser millonarios. Para otros es muy importante otro tipo de relaciones. Cada quien tiene un pequeño mundo, un pequeño reino, compuesto de esas relaciones que son muy importantes, y por las que estamos dispuestos a sacrificar la paz y la plenitud para conservarlas. Porque simplemente, sin esa identificación, siento, creo que no soy, que no hay fuerza en mí, que no existo. Incluso a pesar de que me dé cuenta que mis relaciones han ido cambiando a medida del tiempo, a medida que el tiempo ha ido pasando, de todas maneras, cuando una nueva relación surge, vuelvo a apegarme a ella como si mi vida dependiera de esa relación. Y claro, si el personaje se construye alrededor de lo relacional, ¿qué pasa cuando no hay ninguna relación a la que agarrarme y con la cual definirme? Entonces, ¿qué soy? ¿Qué quedo? ¿Qué queda? Y cada uno de nosotros tiene un reino en el que nuestro personaje es el rey o la reina. Y esos reinos comienzan a chocar entre sí. Cada quien quiere defender su reino de los ataques y, por supuesto, atacar para mantenerse seguro. Por ejemplo, puede ser que para mí es muy importante vestir bien, ir arreglada. Mi sentido del yo descansa en la idea de que soy una persona pulcra, arreglada, sobria. Y viene mi hija, adolescente, que tiene en este momento un sentido del yo diferente, desaliñado, que se viste con pantalones con huecos, no se peina o se pinta el cabello de verde, los zapatos son unas chancletas descoloridas y, bueno, ¿se imaginan? Todo mi reino, donde la pulcritud es muy importante, comienza a ser desafiado. Si nos vamos por el lado de mi hija, es exactamente lo mismo, pero opuesto. El reino de la moda desaliñada e irreverente, que es el sentido del yo actual de mi hija, es desafiado por el orden y la pulcritud de la madre. Entonces, aquí tenemos dos reinos en conflicto uno con el otro. Dos sentidos del yo en oposición, chocando, el de la madre y la hija. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si por un momento pudiéramos extraer de este aparente conflicto a los dos personajes? Si extraemos el personaje madre y extraemos el personaje hija adolescente y observamos todo lo que está sucediendo, posiblemente veríamos que lo que está sucediendo es una danza, un vaivén, entre dos polos de la misma moneda, por un lado la pulcritud y por otro lado lo desaliñado, la eterna danza de lo dual, del opuesto. Pero claro, cuando el personaje está ahí en medio de todo, es mi idea de lo que debe ser una persona. En este caso, mi idea es que una persona debe ser pulcra y sobria en el vestir, en contra de la idea de mi hija, que también la hija dice es mi idea, de lo que está a la moda y del desarreglo en el vestir. Incluso, por ejemplo, si estoy en el rol de madre con este conflicto con mi hija y pudiera colocarme en el observador neutral, así como lo hice con el vaso en el segmento anterior, me daría cuenta que lo que se está desplegando es mi relación con lo pulcro y lo desaliñado. La relación que hay dentro de mí entre esos dos polos, por un lado lo pulcro, por el otro lo desaliñado. Desde mi punto de conciencia, eso es lo que simplemente está sucediendo. En este caso, estoy en conflicto con una relación que está dentro de mí y esa relación es entre mi personaje y la creencia y condicionamientos de lo que debe ser o no vestirse apropiadamente. Ese conflicto de mis condicionamientos puede ser observado como quien observa una película sucediendo. Y puedo extraer completamente a mi hija del asunto y observar cuál es el conflicto dentro de mí. Pero al colocar personajes y creerme que soy uno de los personajes, lo que sucede es que doy un salto. Ya no estoy viendo una película que sucede sobre todo en mi interior, sino que me ubico en lo externo y estoy dentro de la película. Y soy la protagonista y todo se vuelve muy importante. ¿Cómo no va a ser importante? Pues claro, la pulcritud y el desaliño en sí mismos no son importantes. Lo que se vuelve muy importante al creerme el personaje es mi sentido del yo, mi apego a la identidad pulcra que está siendo sacudida, cuestionada y que se siente en peligro de extinción. Todas las relaciones se despliegan dentro de nosotros. Pero como no estamos acostumbrados a ver dentro, pues nos servimos de actores externos que nos apoyan a ver, que nos hacen la invitación de ir hacia adentro, que nos invitan a observar qué está sucediendo dentro de mí. Pero pasamos por alto esta invitación y nos concentramos con todas nuestras fuerzas en lo externo y en querer cambiar, controlar, manipular lo externo. Aún no nos hemos dado cuenta que toda esa dualidad, todos esos opuestos que viven en conflicto dentro de nosotros, y que mientras el conflicto interior continúa en algún momento, eso tomará vida en lo externo para seguir haciendo la invitación a ir más allá de lo dual. Centrarnos en los personajes o en los escenarios no produce la integración. Nos hace dar vueltas en la misma noria, en la misma calecita. Muchas personas dicen, es que mi familia es un caos. Me hacen sufrir todo el rato. Vivo enojado, enojada, no me respetan. Así que he decidido soltar a mi familia. La dejo ir. Me voy. Me mudo. Me voy lejos a vivir en el campo. Muy bien. Al cabo de un tiempo, cuando pasó la novedad de toda la mudanza, de irme a vivir en el campo, de la aparente tranquilidad que hay en ese espacio en el que estoy sola, haciendo todo lo que quiero, pues empieza el enojo de nuevo. Me enojo con los mosquitos, me enojo porque llueve mucho, me enojo porque las hojas que caen de los árboles ensucian mi patio, me enojo porque una plaga se está comiendo mi rosal. Ahí tengo todo un mundo de relaciones que seguirán reflejando lo mismo. Ir cultivando la postura del observador neutral nos apoya inmensamente en todas nuestras relaciones. Es indudable que estamos muy programados a ir hacia afuera. Entonces, es importante irnos dando pequeños espacios cada día para ir hacia adentro y simplemente observar. Como siempre les comento, iniciar por lo más sencillo es de una gran ayuda. Puede ser que tengamos mucha resistencia a observar neutralmente en este momento una relación que justo ahora es muy importante para mí y está siendo muy conflictiva o está en plena crisis. Pero hay millones de relaciones a nuestro alrededor con las que mi personaje no está en lucha, no está en crisis en estos momentos y que se me brindan como un regalo para iniciar un proceso de observación consciente. Tal como dice una frase que me encanta de Terry Cole con la que coincido plenamente, abro comillas, la vida misma es un ashram y cada momento es una oportunidad espiritual. Al principio de un curso de milagros hay una lección que dice Solo veo el pasado. Pues no nos encontramos aquí en el presente observando nuestras relaciones como son ahora, sino que las vemos a través de los condicionamientos del pasado. No observamos la realidad con claridad. ¿Verdad? Cargamos sobre nosotros condicionamientos, temores, dudas del pasado, expectativas, fantasías sobre el futuro y las vertemos sobre la vida ahora, aprisionándola en unos límites y sin permitir que fluya, libremente, totalmente, espontáneamente. Si podemos permanecer en el presente observando todo tal como es y permitiendo que la vida fluya, la vida siempre será más fácil y las relaciones prosperan en sí mismas. Y bueno amigos, ya nos despedimos por el día de hoy en este primer aproximación a las relaciones. Aunque creo que hay mucho, mucho más que hablar sobre las relaciones, pues es importante que comencemos a observar cómo fluyen las relaciones desde nosotros, desde un personaje que es completa y totalmente relativo, relacional. Estamos en vivir en presencia, apoyándonos a vivir desde lo simple y magnífico que somos. Te deseo una semana plena, plena de neutra observación en este ashram espiritual que es la vida, nuestra vida de todos los días. En este florecer interior llenos de gratitud por cada una de nuestras relaciones. Y nos vamos, como siempre, con una canción alegre de Budabar, I feel like Buddha. Vivir en presencia es producido y moderado y editado por quien te habla, Verónica Hernández. Y nos despedimos con un abrazo de corazón a corazón. Hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.